Sigan adelante y por supuesto tienes adorna el espacio en esta oportunidad Los amigos del convite original de la zona Orcha El saludo para usted amigo convitero y convitera Usted que viene a llenar este espacio, que viene a compartir Que seguramente, más de alguna oportunidad Le ha dedicado el tiempo a la danza, a la música, al baile Gracias, porque hoy venimos con buena salud Gracias, mamita Ocaya, Anastasia Pérez, muchas gracias Queridos amigos, originarios de los diferentes departamentos Los diferentes municipios Amigos agricultores que trabajan en vida a vida Sembrando los granos básicos Amigos que conocen el movimiento del sol y la abuela luna Que nos marca un momento en que nos caerá la sagrada lluvia Y es por eso nuestros mercados hoy Se llenan de las dos, de las dos y de todo lo necesario Amigos, gracias por este esfuerzo enorme Y por supuesto, a la familia Falcás Pérez en especial Hoy estamos aquí, felices y contentos Gracias entonces una vez más A usted que viene a compartir Ese día El día del inquilino Para todos los inquilinos En los diferentes mercados Les saludamos Bueno, pero creo que sí queremos agradecer en esta oportunidad Y muy especial el compartir con ustedes, amigos y amigas A los amigos del Mercado Sur De Ciudad Capital Agradeciendo al Vendedor Informador Que nos permite otro año más De compartir la alegría Como también el agradecer A todos los amigos y vendedores A todos los inquilinos De este mercado El día de hoy Con esta alegría y con este gozo Y el corazón dice Nos unimos también Para celebrar este día del inquilino Gracias al creador y formador Que nos da la habilidad que nos da la habilidad Que nos da la habilidad del poder vender Van el libro de las historias Van el libro de las historias De este mercado Mercado en el cual comparten año tras año Muchos amigos Amigos de diferentes partes Amigos de diferentes partes Amigos Que por necesidad Vienen A la ciudad capital Para poder sostenerse El día de hoy Alegremente lo celebran Compartiendo con todo el público Compartiendo con todos los amigos Y también Con toda la gente linda Que nos visitan de diferentes partes Gracias También A los amigos del convite Que nos acompañaron Durante todo el día Para llevar a cabo la alegría En este bello lugar Alegremente Y avanzantemente Llevaron la emoción Para cada uno de nosotros Que hoy compartimos Que hoy llevamos La alegría en nuestros corazones Como también A todo el público presente Que se dejó venir Para gozar Disfrutar Y también acompañarnos En esta fiesta Super especial Gracias Al creador informador Que nos permitió En este día Super especial Un día En la cual Estamos en seis días Del mes de junio Agradeciendo La oportunidad De compartir con ustedes Muchas gracias Amigos Del mercado Zurdo Acá en Ciudad Capital Dios Dios Siwe Maldios Dan Maldios Nan Maldios Achi Maldios Iso Maldios Maldios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!